Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os voy a estar hablando sobre la Mulberry, ¿de acuerdo? O básicamente uva roja, ¿vale? Entonces, ¿cómo nosotros podemos estar obteniendo este ítem? Básicamente es un ítem del PAMS Harvest Craft 2, del elemento de cultivos, ¿de acuerdo? En cuanto a utilidades, tiene la utilidad de cualquier tipo de planta, fruta, berry, ¿vale? Es decir, valla o cultivo, ¿vale? Sus utilidades van a ser las de cualquier tipo de valla, pues ya sabéis, su propio yogur, su propia tarta, su propio jugo, ¿de acuerdo? Y más allá de cualquier otro tipo de cultivo que nos podría provenir una fruta, ¿no? Entonces, bien, este es su cultivo y la forma en la que nosotros podemos estar obteniendo este elemento es a través del Soggy Garden. Cuando nosotros rompemos el Soggy Garden, tenemos siempre un drop por predeterminado, puede ser cualquier tipo de drop de comida y entre todos los drops de comida podemos llegar a conseguir esta uva. Así que nada más que decir, espero que os haya estado hoy, nos vemos en futuros vídeos.